Música Yo te dedico mi amor y más Y tú, no reconoces ni lo que es amar Yo, te puse dispuesta a tus pies Y tan suelto con desecho me apagó de la boca de miel Si una vez dije que quien te amaba, ella revientó Si una vez dije que quien te amaba, no sé de lo que es, si estabas loca Si una vez dije que quien te amaba, y que por fin la vida daba Si una vez dije que quien te amaba, yo vuelvo a ser El cero es cosa de ayer Música Música Yo, si aquí un día tú volverás Y tú, que todo te arrepentirás Música Yo, me puse dispuesta a tus pies Música Y tan suelto con desecho me apagó de la boca de miel Si una vez dije que quien te amaba, hoy me arrepentó Si una vez dije que quien te amaba, no sé de lo que es, si estabas loca Si una vez dije que quien te amaba, no sé de lo que es, si estabas loca Si una vez dije que quien te amaba, no sé de lo que es, si estabas loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la linda daba, si una vez dije que te amaba, lo volvemos a ser bien, ese error es cosa de ayer.